Todos estamos acostumbrados a las típicas rampas Rampas Black River y a los típicos módulos que se ven en todas las páginas web Pero, ¿por qué nadie habla de esto? De las rampas Tech Tech Pues sí, como viste en mi vídeo de mi colección de Fingerboard En el que yo enseñaba todas las rampas y todos los módulos que tenía Enseñé estos también Nunca los he llegado a usar mucho ¿Por qué? Pues ese es el motivo por el cual quiero hacer este vídeo Y es que quiero contarte si realmente merecen la pena comprar este tipo de rampas O invertir un poquito más en lo que sería rampas Black River o rampas de otra marca Pues más elaboradas, de otro material y de otros tamaños Así que, pues eso, que voy a enseñar si merece la pena o no Ya está Antes de nada En el caso de que seas nuevo o nueva Tech Tech lleva muchísimos, pero que muchísimos años en el mundo del Fingerboard E involucrado en el sector del skate Como tal, porque lo que pretende directamente es imitar pues lo que sería el skate Y claro, ejemplo de ello son las marcas y los gráficos que vende Todos los gráficos que vende son gráficos que se venden en el mundo del skate de verdad Todos los gráficos que ofrece son de compañías, de marcas de skate Que existen de verdad De ahí viene también el hecho de que Tech Tech quisiera imitar lo que sería el mundo del skate Ya no solo en las tablas, en los ejes o en las ruedas Sino también con las rampas Aunque bueno, no solo se ha dedicado eso Tech Tech a lo largo de los años Incluso tiene videojuegos de la Game Boy del año de Katapunk Chimpunk Y es que sí, hay un montón de productos de Tech Tech que no conocemos Pero que realmente existen Y es que como digo, a lo largo de toda su historia Ha hecho muchísimo por el mundo del skate Y como digo, parte de todo eso que ha hecho son rampas Y es que sí, lleva haciendo rampas muchísimos pero que muchísimos años Y prueba de ello es que a día de hoy también sigue sacando rampas Y ya no solo rampas, sino maletines que se desmontan y se hacen skatepars como tal Eso todavía no, todavía no Simplemente me voy a limitar a enseñar estas Yo estas rampas las tengo casi desde que empecé a practicar finger Por allá por el 2010, unos 11 años, casi 12 Aunque sí que es verdad que son de promociones diferentes Es decir, estas salieron al mercado mucho antes que estas Aunque sí que es verdad que las dos coinciden en que fueron colaboraciones con la fundación de Tony Hawk Skater famoso que todos conocemos Que también hace videojuegos Y bueno, ha sido el icono del skate durante muchísimos años Y sigue siendo, y lo será, durante muchísimos más Pero vamos, las rampas tampoco es que tengan nada de especial Simplemente, pues, viene el logo Ya está, no tiene nada, no huelen a Tony Hawk Ni nada, ni tienen su firma, ni nada, ni su huella Pero bueno, forman parte de esa historia de rampas que ha sacado Tech Deck a lo largo de los años Y bueno, lo que vamos a hacer es analizarlas Y ver si existen diferencias o similitudes entre ambas Porque si mal no recuerdo, esta es del 2010 y esta es del 2012 Por lo que son dos años de diferencia en la cual, pues bueno Veremos si Tech Deck se esforzó en mejorar sus rampas O simplemente cambió un poco la estética Y bueno, claro ejemplo de ello es que estas dos no coinciden en lo que serían las medidas Pues como veis, esta es un poquito más ancha que esta Que estas dos, pues, sí que vinieron juntas Vamos a hacer una pequeña review de esta rampita Que en este caso, pues, es un plan inclinado con una mini barandilla Y cuando digo mini barandilla, no sé si ahí se apreciará Y se verá, pues, como que es normal Pero así en persona es muy, pero que muy, pero que muy, muy, muy pequeño Demasiado Empezando lo que sería la review Vemos que es de plástico Es de plástico y muy blando Porque si hago así un poquito de fuerza Pues incluso se puede ver que se dobla Tampoco voy a ser muy bruto porque Uno, no la quiero romper Y dos, todavía no la he patinado Así que, tranquilidad Y como se puede ver, es muy simple Lo único que tiene es la mini barandilla Anclada a lo que sería, pues bueno Un agujerito aquí y otro No sé si se verá aquí dentro Y el resto, pues, es simplemente plástico Y una cosa buena que trae es que trae dos huequitos Que esto lo que permite es que a través de estos plástiquitos Se pueda unir a otras rampas Como después haremos con las otras que he enseñado Así que por esa parte Lo bueno que tienen las rampas Tech Deck Es que independientemente del año al que pertenezcan O independientemente del año en las que lo compres Van a valer en cierta medida Porque las vas a poder conectar Siempre y cuando tengan Este huequito de aquí Y bueno, los plástiquitos para unir Y como no Sacando mi regla mágica Lo que vamos a hacer es medirla ¿Para qué? Para que te hagas una idea De si ocupa mucho espacio o no O si realmente se parecen a rampas De otras marcas o de otros materiales Vamos a medir Si medimos el ancho Encontramos que mide casi 14 centímetros Exactamente unos 13,9 y medio Que bueno, ya me dirán los señores de Tech Deck ¿Por qué no podía ser 14 justo? Si atendemos a lo que sería el ancho Vemos que son 15 centímetros exactos Y bueno, por último La longitud de lo que sería la barandilla Serían unos 14 centímetros más o menos Casi casi Aparentemente parece que esos 14 centímetros están bien Pero ya te digo yo que de entrada Que no, no Y ahora lo vas a ver Así de entrada vemos que la rampa Tampoco es que sea muy grande Si nos fijamos en lo que serían pues las medidas Pero vamos a lo importante Realmente se puede patinar bien Y merecería la pena comprar una rampa así Aunque sí que es verdad que estas rampas ya no se comercializan Pero si la encuentras de segunda mano por 5 euros Por 10 euros ¿Merecería la pena realmente comprarla? Vamos a verlo Entonces Lo que voy a hacer es unirlo a lo que serían las otras rampas Y voy a calentar un poquito Voy a hacer un par de trucos básicos para calentar Y una vez que me note que ya he calentado bien Lo que voy a hacer es algún combo En este mini-ray Ya he calentado un poquito Y la primera impresión que me ha dado Es que la caída de la barandilla es muy baja Además de que es muy corto Tío Y más pues bueno Si tenemos en cuenta lo que mide Pues una de verdad Es que mirad la comparación Vamos a sacar provecho De lo que sería esta barandilla Así que lo que voy a hacer Es un par de combos Así que yo creo que el primer combo Va a ser un Switch Frontside Feeble Switch Hardflip Switch Backside Lips Suena un poco complicado Y la verdad es que no sé si va a serlo realmente Pero bueno Voy a intentarlo Habiendo ya patinado lo que sería esta parte Lo que vamos a hacer ahora es analizar esta parte Es decir, el quarter y la parte de arriba Así que No ha pasado nada Tú no has visto nada Yo no he visto Aquí no ha pasado Como decía Lo que voy a hacer es analizar Un poquito Como he hecho con la otra rampa Estas dos Es decir Voy a tomar un poquito de medidas Aparte de deciros Pues bueno Que esta también es de plástico Blandito Ambas dos Y pues bueno También nos traen lo que serían Los huequecitos Para unir Pues en este caso Pues con muchas rampas más Es decir Para hacernos como Pues esto fuese Pues la parte central De todas las rampas Pero hay un pequeño problema Es muy corto Veréis Como las rampas de antes Esta exactamente Mide 14 centímetros Exactamente igual Pues lo que sería Pues la rampa anterior Y eso es un verdadero problema ¿Por qué? Pues porque sabiendo que Un finger mide casi 10 centímetros Lo que tenemos es Un finger y medio De distancia Para deslizar Antes de hacer Un truco No sé tú Pero a mí eso me parece Muy corto Y bueno Si atendemos a las medidas De lo que sería Pues el quarter en sí Vemos que mide Casualmente 14 centímetros Igual No sé qué problema Tienen los señores De Tech Deck Con el número 14 Pero por qué no Alargan un poquito más Las rampas Y se olvidan de ese número Vamos a empezar ya Con lo que serían Los combos Aunque en este caso No es un combo como tal Lo que voy a hacer Es un truco A blunt Y en este caso Va a ser 3 flip a blunt En esta rampa Es muy suave Y cuanta menos vertical Pues más difícil va a ser Creo que me he explicado bien Vamos con el segundo combo Que en este caso Ya sí va a ser un combo Por fin Y lo que voy a hacer Es un noseblood A nolly flip A tail Y para abajo Y ahora voy a hacer Un combo muy parecido A ese que acabo de hacer Pero un poquito más difícil Y es que lo que voy a hacer Es noseblood Nolly flip Pero en vez de a tail A noseblood otra vez Si te ha gustado Este vídeo Me alegro un montón Lo único que tienes que hacer Es suscribirte Si no lo estás Compartirle este vídeo A quien sea A tu primo El de despeñaperros O a tu prima La de ponferrada A quien quieras Compártelo ¿Por qué? Porque así me ayudas A mí a crecer Y me ayudas A que siga haciendo Este tipo de vídeos Y además de todo eso Lo siguiente que tienes que hacer Es darle al finger Así que No sé qué haces Viéndome la cara Esta fea que tengo Venga a darle al finger Adiós